Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Bienvenidos otra semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana cambiamos un poco el tercio y pasamos de lo que solemos hablar, temas más cercanos con el e-commerce Algo bastante distinto, ya que vamos a hablar de cambio de comportamiento y de engagement Con Sergio Jiménez, que es fundador y CEO de iWin Y es también cofundador de la Gamification World Congress, donde nos soportamos año a año, ¿verdad Sergio? Eso es, hola José Bienvenido Sergio a En Digital Dentro del mundo de la gamificación, Sergio es una persona bastante conocida Ya que tenía un blog muy potente, que es como lo conocí yo hace 5 o 6 años Luego lanzó el Gamification Model Canvas, que también se ha utilizado en muchos países y muchas empresas Para desarrollar proyectos de gamificación Y luego nos embarcamos en la creación de lo que fue el Gamification World Congress Pero bueno, ha hecho muchísimas más cosas Sergio, cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia profesional en el mundo del engagement y estos lares Bueno, José, como bien has recordado, ¿no? Nosotros nos conocimos, creo que allá por el 2011, ¿no? En una charla en Ficot Y al final, fruto de aquella charla que dimos conjunta, pues surgió un poco la idea de aquel Gamification World Congress El primer año, como sabes, The World tenía la palabra, ¿no? Las intenciones Las intenciones Porque en realidad éramos 100, 150 frikis, ¿no? Viendo a ver qué se podía hacer alrededor del juego Lo que sí, ese proyecto, ahora mirándolo un poco en retrospectiva, pues Me sirvió muchísimo para conocer gente increíble, que tú también la conoces Empresas y casos de éxito y fracaso, ¿no? De todo el mundo Y al final, bueno, nos ha dado como... Era como nuestro observatorio, ¿no? Y experimentación de cosas que estaban pasando ahí Alrededor de la tendencia Por eso, probablemente estés hablando con uno de los mayores escépticos, ¿no? De la tendencia después de todo este tiempo, ¿no? Luego, como has dicho, pues bueno, tuve la oportunidad De que en aquel momento no había ninguna metodología que sistematizara El diseño basado en juego a problemas o retos de negocio Y fue cuando propuse el Gamification Model Canvas A la comunidad Combinando el MDA Framework y el Business Model Canvas de Alex, ¿no? Y un poco fruto de todo lo que fui viendo en ese congreso Año tras año Y fruto de las iteraciones de nuestra metodología Pues bueno, me han llevado a un punto en el que estamos justo ahora, ¿no? Intentando encontrar esos huecos donde verdaderamente podamos Generar engagement basado en el juego Llevas ya más de un año, ¿no? Con iWin O sea, para... Sergio estuvo de consultar durante algún tiempo con proyectos de gamificación Y yo creo que hace un año más o menos ya montaste lo que es ahora iWin Que es tu empresa Y en iWin decís que unáis arte, juego y tecnología Para generar comportamiento y engagement Que es algo como muy molón O sea, suena de puta madre ¿Pero qué significa esto? Al final, bueno Según Garner Hace ya algún tiempo, ¿no? Dijo algo así como que el 80% de los proyectos de gamificación iban a fracasar Personalmente Pocos me parecen Yo diría que esa cifra... O sea, ese porcentaje se acerca más al 90% Al 95% Y sobre todo es por... Por lo que hemos visto Incluso he tenido la oportunidad de participar Los orígenes de iWin Como he dicho, son del Gamification World Congress Y de esa metodología Entrábamos en modo consultoría Para empresas de tanto startups aceleradas Como por grandes empresas Con grandes empresas, medianas, empresas de todo tipo y sectores Diseñábamos soluciones basadas en el juego Con toda nuestra mejor intención Que aquello acababa siendo un auténtico fracaso o fiasco Pues no sé He tenido la oportunidad de entrar En 20, 25 proyectos a lo mejor Y la verdad que Casi me costó 4 años 4 años y medio En empezar a ver Las posibilidades que tenía el juego O conseguir resultados Al final de todo este tema Y justo cuando De todos esos 20, 25 proyectos Pues hubo dos Había dos Que verdaderamente generaban engagement Y que verdaderamente resolvían un reto De nuestros clientes De estos clientes Y ahí fue cuando propuse una nueva marca Que es iWin Que como has dicho Hace año, año y medio Fue cuando vio la luz Dentro del Gamification World Congress Que es 2015 A finales Y fue en enero del año pasado De 2016 Cuando salimos al mercado Para escalar aquello Que Que veíamos que efectivamente Generaba engagement Muchos de esos proyectos Que participaban En forma de consultoría Y que diseñamos Con la mejor intención del mundo Para generar ese engagement Veíamos que fracasaba Tanto desde el punto de vista artístico Como desde el punto de vista De tecnología Podías diseñar una solución Basada en el juego Pero como la experiencia de usuario Y la tecnología No fuera acorde A lo que se había diseñado Pues aquello acababa siendo No generaba ese engagement Por eso iWin Lo que trata Es de escalar Ese arte, juego y tecnología Necesario para generar engagement Según qué retos Es curioso Porque yo creo ¿Cuántos años nos hemos pasado Diciendo que la gamificación No son juegos? Yo creo que nos hemos pasado Desde que lanzamos El Gamification World Congress Hasta hace poco Pero el enfoque que seguís en iWin Es casi el enfoque De un estudio de juegos Pero llevado a juegos de negocio Yo creo que todas las cosas Que te he visto hacer Es el momento en el que Haces cosas más parecidas Que no llegan a ser Pero más parecidas conceptualmente Tanto en su desarrollo Como en su concepción A lo que son juegos Y es seguramente En el momento donde estás Recogiendo todavía más influencia Del mundo de los juegos Dejado de lado Toda esa Lo que podríamos llamar Esa gamificación barata De simplemente unos puntos Unos rankings y tal Y casi sin interfaz A crear proyectos transmedia Que son más complejos Que implican arte Que implican vídeo Que implican elementos interactivos Y que son mucho más inmersivos ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esa evolución? Bueno, cuando surge lo de la gamificación Yo me creía todo Y yo creo que todos Nos creíamos todos ¿No? Puntos, medias y rankings ¿No? Pues son tres cosas Que llevan Tres componentes Que llevan los juegos Pensábamos que Podíamos generar comportamientos Basados en esas Tres componentes O mecánicas Un poco lo que Íbamos viendo en el congreso Es que casi todos esos proyectos La Generaba engagement Durante la primera semana Semana y media Y luego empezaban a causar Fatiga Sobre todo en el ámbito digital Y marketing digital El por qué estamos hoy aquí Realmente ha sido Por esos 20-25 proyectos Que te he dicho ¿No? De ir iterando Ir buscando en el juego Las mejores ideas Para generar ese engagement Y Y Y Y Y no es que hayamos decidido Ir por ahí Es que El 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 mercado Los retos Y las soluciones Planteadas Y el impacto obtenido Nos ha llevado a que A que como mínimo Debe ser Algo parecido a esto ¿No? Muy mejorable seguramente Pero algo parecido a esto Si es cierto que al principio La gamificación se entendía Como ciertas decisiones Desde el punto de vista De Experiencia de usuario Interfaz Sobre programas de fidelización ¿No? Campañas de marketing Y todo esto Poco a poco hemos visto Como experiencias Más cercanas al juego Provocan Un Un Mayor engagement ¿No? Y Y una reflexión ¿No? Cuando decía antes Que era probablemente El mayor escéptico De la gamificación Es que lo soy Fielmente En cualquier marketplace De juegos Como puede ser Google Play O el App Store De Apple Hay cientos de miles De juegos Y se lanzan todos los días Miles de juegos Y solo 10 Generan engagement Y juegos que son los que Conocemos realmente Todo el mundo ¿No? El Angry Birds El Apalabrados El Candy Crush El resto Que son cientos de miles De juegos Incorporan esos mismos Componentes ¿No? Por eso la reflexión Y un poco hacia donde Nos ha ido llevando todo Es Los proyectos tienen que llevar Algo más ¿No? Que esos componentes Porque ni siquiera el juego Genera engagement En la mayoría de la gente ¿No? Y son 10 Los que son Súper éxitos ¿No? Y vamos a ir a esos 10 Para ver que Que puede haber ahí detrás ¿No? Al final Es complicado Todo esto Porque yo me acuerdo Cuando hablábamos Del mundo del juego Y decía Joder si es obvio Si los juegos generan Engagement Utilizo lo mismo Y ya está Con esto debería solucionarlo Hay una cosa Porque seguimos Aunque ya no hablamos Solo de gamificación Hablamos algo de Algo más complejo Hablamos de engagement Hablamos de Generar comportamiento Las raíces De donde se bebe Sigue siendo el juego Y aquí hay dos cosas Uno es ¿Por qué el juego? Es decir ¿Qué cosa nos aporta El juego? Algunas seguramente Las conozcamos Otras no Están tan claras Y también hay otro Elemento importante Es cómo ha cambiado La percepción De la sociedad Y sobre todo La empresa Acerca del juego Es decir Cuando empezamos Con el Gamification World Congress A las empresas Les costaba muchísimo Aceptar Que iban a utilizar Nada parecido Un juego Para determinados procesos Como mucho A lo mejor Para la parte más externa Porque querían ser Somos una empresa molona Vamos a hacer algo Más cercano A nuestros usuarios Y fue el momento En el que empezaron A surgir los Albert Games Y hubo cierta popularidad De este tipo de técnicas Sin embargo A día de hoy Todo esto ha cambiado Vosotros trabajáis Con muchas empresas Algunas de ellas Muy grandes Y estáis haciendo Game like experience Experiencias muy cercanas Al juego Que involucran A todas las personas De la organización Pues eso Háblanos un poco De por qué el juego Y cómo ha cambiado La percepción Tanto la sociedad Como las empresas Acerca del juego Para que esto sea posible A día de hoy Probablemente no sea La mejor persona Para entrar en Una discusión Debate Sobre la psicología Del juego De por qué ¿No? Del por qué O las razones Yo casi estos últimos Cinco años Me he centrado más En la consecuencia ¿No? No intentar teorizar ¿No? El por qué Sino en ver Qué cosas Funcionan O no O no funcionan Justo La gamificación Surge Pues eso Finales de 2010 Justo dos años Tres Antes Arránca La mayor crisis Económica ¿No? Que se ha vivido A nivel internacional Eso dio lugar A que la gente Las personas Tanto del punto de vista De consumidor Como empleados Hubiera mucho miedo Mucha desilusión O Dios mío Me van a despedir O Dios mío No voy a tener dinero Para pagar O para ir a Marcines Y todo eso Dio lugar A una crisis Generalizada De engagement ¿No? Que realmente Retó a A muchas empresas Y sectores De todo el mundo De hecho Se construyeron Se Había menos negocio En general Dentro de cualquier sector Justo Justo De todos los sectores E industrias Que hay por ahí Hay una Que no dejó de crecer Con todo esto De la crisis Y la crisis De participación Y esa industria Es la del juego La del videojuego Y claro Eso me llevaba Y nos lleva A dos observaciones ¿No? Una La gente está aburrida Y dos Sí que tiene dinero Para pagar Experiencias Basadas en el juego O por evadirse Probablemente De esa realidad alternativa ¿No? Que era realmente La que estamos viviendo ¿No? El juego Conecta Hace años Conectaba Con un público Concreto Que era Afín Joven Cercano Al mundo Del juego Pero con el paso De los años Y con Y los últimos Sobre todo Los últimos Pues eso Cinco o seis años Hemos visto Sobre todo Probablemente Por la eclosión De los teléfonos móviles Que realmente Esto del juego No va Ni de edades Ni de sexo Ni de nada parecido Mi padre Va a cumplir Cerca de ochenta años Ahora Le regalé un iPad Hace un año Aproximadamente Le instalé el Angry Birds Y se enganchó Y era el primer acceso A la tecnología Y al juego Que te había tenido nunca A un videojuego Entonces el juego Está claro Que genera ese engagement Lo único En el mundo En el que nos movemos En el mundo digital De los negocios Del marketing De los recursos humanos Y tal Pues bueno Hay que encontrar Contextos O retos Y soluciones Que Con las que podamos Poner en práctica Todo eso Que tiene que enseñarnos El juego Luego por otro lado También hemos vivido Una evolución Muy clara Hace cinco o seis años Estamos todos Hablando de gamificación En marketing Todos los casos Estaban absolutamente claros Alineados con Con marketing Ya bien fuera para captar Ya bien fuera para Mejorar los procesos De onboarding Pero siempre era Para cliente externo La evolución En los últimos años Lo hemos visto Tanto en el Gamification World Congress Como en proyectos Por ejemplo Que tú has llevado Es que la gamificación Ya no vamos a hablar De gamificación Que todo este tipo De experiencias Más cercanas al juego Se han ido involucrando En otros procesos Y otras áreas De la empresa Y de hecho Yo juraría No sé tú Pero en los últimos Dos o tres años No ha salido Un gran proyecto De gamificación Relacional con el marketing Ya hemos visto En recursos humanos Procesos internos Y todo este tipo De cosas ¿A qué tipo De procesos Se está aplicando Este tipo De técnicas Más cercanas Al juego Hoy en día? Lo que nosotros Hemos visto Pero no porque Quisiéramos Llegar ahí Sino porque El mercado Y los clientes Nos han llevado A ese sitio ¿No? Precisamente Y probablemente La respuesta Esta es la pregunta Que hacías antes ¿No? De por qué Cada vez son Experiencias más cercanas Al juego Y menos decisiones De experiencia De usuario Y usabilidad Y UX Etcétera ¿No? Claro Llevar una solución A un reto de negocio Muy basada En el juego Aquello Empieza a oler Mucho a juego ¿No? Y claro Cuando estás En el mundo Del marketing Y marketing digital Pues como que Tiene que Si se te ocurre Una solución Buena Ahí en ese Contexto Tienes que respetar La La marca No No creo que sea Tan fácil Y no está siendo Tan fácil Lanzar un proyecto De gamificación Que huela mucho más A un juego Para una empresa Intentando respetar La marca De cara a sus clientes ¿No? Porque ahí Hay muchas otras cosas En juego E intangibles De ver Qué tipo de proyecto O cómo de disruptivo Y cercano al juego Es Para interaccionar Con tu cliente ¿No? En cambio Hacia adentro Y aunque tenemos que respetar La cultura De nuestros clientes De las empresas Que están invirtiendo En gamificación Pues como que es Más sencillo Llevar experiencias Más sofisticadas Que no quiere decir Que sean más Complejas Sí, más cercanas Al juego E incluso Lo que estamos viendo Es un poco La tendencia De Oye, ¿por qué? Ya que hacia afuera Parece más costoso Lanzar cualquier tipo De iniciativa Vinculada al juego ¿Por qué no Desde dentro Y a través De nuestros empleados De las fuerzas comerciales De los responsables Y personas Que están detrás De canales No presenciales Contact centers Redes sociales Etcétera Producimos cambios En esas personas Que redunden En nuestros clientes Y en procesos Hacia el marketing O marketing digital Probablemente Por la razón A día de hoy El 80% De la facturación De iWing Viene de proyectos Internos De las empresas El 20% Hacia afuera Probablemente La razón Sea esta Es menos arriesgado Hacia adentro Que hacia afuera Lo que sí es cierto Que también Hacia adentro Estamos encontrando Ciertas soluciones Que parece Y huele Que tienen mucho sentido Para llevárnoslo A proyectos De generación De engagement Con lo que tú decías Comunidades online Programas de fidelización Campañas digitales Etcétera Cuando hablas Además de fuerzas internas Me viene a la cabeza Y es algo que además Hemos hablado alguna vez Este concepto Que ahora está tan de boga Y en boca de todos Que es el tema De la transformación digital Y que de hecho Hace unas semanas Hablaba con Bernardo En el Instituto de Empresa Que también le conoces tú Y encima hablamos Con los chicos Del programa En el que creo Tú también das clase De transformación digital Y al final En cierta manera También buscáis Atacar A las fuerzas internas A los empleados Para facilitar Esta transformación digital Porque al final No deja de ser realidad Que el mayor problema Que se están encontrando Las empresas A la hora De transformarse Es Cómo comunicar A los empleados Cómo involucrar A los empleados En este tipo de cosas Cómo ves tú El estado De la transformación digital En España Ahora mismo Están las empresas Siendo capaces De transformarse ¿Cuáles son Los principales Hitos O cosas Que podemos hacer Para facilitar La transformación digital En las empresas Al final Tengo la oportunidad Suerte De dar Clase En varios programas Donde Aprendo yo Casi más De los alumnos Que ellos de mí Responsables De transformación digital Hoy en día Casi todo el mundo Coincide Que el mayor reto Que tienen las empresas Es El cambio cultural Que necesitan Dentro de esas empresas Las personas Para facilitar Esos cambios Esa transformación Si Por un lado Tenemos el negocio Y los clientes Que cada vez Quieren Interaccionar más Con la empresa A través de De las apps De redes sociales De la web Incluso del contact center Visitar menos ¿No? Visitarnos Cada vez menos Y por otro lado Tenemos Personas Que trabajan Y que su Sueldo Todos los días Llega Gracias a que Existe ¿No? La presencia física De ese cliente Y ese contacto Con la empresa Física Pues claro No es tan fácil Mover Cualquier Tipo de iniciativa ¿No? Que 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 queramos llevar A nuestros clientes Claro Nuestra forma de verlo Y entiendo Que el de la mayoría De las empresas Es que al final Eso da oportunidades O sea Si provocamos La transformación digital De según qué empresa Al final Se abren nuevas Oportunidades ¿No? Llevado al sector Banca Pues sabemos Que es Cada vez Hay menos oficinas Y no son necesarias Tantas oficinas Claro ¿Cómo voy a Una persona Que trabaja en esa oficina ¿Cómo va a facilitar La transformación digital De su banco Y de sus clientes Porque Porque Sabe que A largo Medio Largo plazo Puede que estar en juego Su Su puesto de trabajo ¿No? Claro No es que vaya a desaparecer Yo creo que se va a reconvertir ¿No? O se debería reconvertir Entonces por eso La gamificación Como decía antes Sobre todo Por lo que hemos visto En iWing Y en el congreso Es muy efectiva Es efectiva Para cambiar personas Generar comportamientos Pero también Implantar culturas ¿No? Y Y Y muchas empresas Sabemos Y estamos ahí Con ellas En que La gamificación Puede ser una herramienta Para ilusionar Emocionar Y motivar Al final A las personas Que facilite un poco Lo que Lo que el negocio Va a necesitar Y bueno Y ellos Probablemente O esas personas Se tendrán que ir reciclando O llevando A otra área O otros servicios De back office Que van a ser Necesarios ¿No? En cuanto todo eso Vaya pasando Al final No deja de ser Real Que la transformación Digital Lleva en la transformación De las propias personas ¿No? Y eso es complicado Ahora te voy a lanzar Una pregunta Es como una pregunta Un poco trampa Esta va a pillar ¿Vale? Porque cambiamos de tercio Volvemos a la gamificación Nos acercamos al congreso Y te diría En todos estos años Que llevamos de congreso ¿Cuáles serían Los tres proyectos Que hemos visto En la Gamification World Congress Relaciones con la gamificación Que más te hayan impactado Y encima Voy a fastidiar Que no En los que no haya Estado tú involucrado La verdad es que Al final Eso que he comentado Antes de Gartner De los 80% De los proyectos Van a fracasar Yo creo que El 80% De los proyectos Que han pasado Por el congreso Han fracasado ¿No? Quizás alguno más ¿Qué qué? Quizás alguno más Estudio de lo que De lo que hoy es Y probablemente son No de los últimos congresos Sino incluso De los primeros ¿No? No sé si te acuerdas De Panzer Chocolate La película Transmedia La primera película Transmedia Interactiva Donde las personas Dentro de la sala de cine Tomaban decisiones Que influían En el transcurso De los acontecimientos De lo que allí Pasaba Pues eso fue Una especie de ¡Hala! Que formato más chulo Para contar cosas Ya sea adentro O fuera de las empresas ¿No? Creo que conocéis bien Un poco lo que estamos haciendo Allí es cuando Concretamente Con ese proyecto Fue cuando empecé yo Con el run run Del potencial Que tenía Generar contenido Audiovisual Interactivo Que vitaminado O bien vitaminado Con mecánicas de juego Podía Podía enganchar Ahora no entiendo Ahora entiendo Por qué estás todo el día Con la cámara de vídeo Sí ¿No? Y tomando decisiones ¿No? Ahí en En entornos virtuales Ese fue uno Sin duda Y que además Fue muy importante Para lo que IWing hoy es el día Y este fue en 2014 o 15 Fue Antes ¿No fue 2013? Sí Fue el primero De Barcelona Aparte juraría Lo pillamos Es un proyecto Que entró como Última hora Sí Last minute Last minute Era como Como mola Como mola Pero tenemos La agenda Casi llena Es decir Casi no lo perdemos Y casi Casi te pierdes Esa influencia Eso es Al final Si Si no llega a entrar Ese proyecto Y yo no estoy allí En aquel momento O yo no hubiera Organizado ese congreso Probablemente hoy IWing Ni existiría O sea Por eso fue Uno de esos proyectos Que me marcaron Y que a partir de ahí Empecé a darle vuelta A cómo podía llevar eso A otros sitios Esa idea Luego hay un segundo proyecto Que este fue del segundo congreso Del primero que hacíamos en Madrid 2014 ¿Catorce? Probablemente Madrid Pues Sí O 2013 Sí 2013 En el que vino Nicolás Moya De Bank Inter A contar Coinc Esto es además Uno de los casos Que más Me han gustado De todo lo que he visto Y sobre todo aquí Cerquita Porque supieron Probablemente porque surgió El área de innovación De Bank Inter Supieron alinear Un comportamiento necesario De sus clientes Con un comportamiento Muy importante Para un banco Como Bank Inter Claro Un banco quiere captar pasivos Que haya dinero ¿No? Dinero en sus cuentas Y por otro lado Tenían unos clientes Que quieren Hacer su sueño realidad Entonces El storytelling Del proyecto Me pareció Estupendo Pero luego La ejecución También me pareció Muy buena ¿No? Bank Inter Invitó a través de Coin A sus clientes A que alcanzaran Sus sueños Que se casaran Que se compraran La casa Que se compraran Una moto Que hicieran El viaje De sus sueños Y estaban alineando Un comportamiento Necesario Por el negocio Un comportamiento Necesario Interesante Muy interesante Para sus clientes En ese espacio Justo ahí Fue una de las claves O entendí aquello Como una de las claves Para las cuales Podíamos motivar A la gente O si conseguimos Alinear comportamiento Del negocio Con comportamiento Esperado De nuestros clientes Para que Con un poquito De gamificación Puedan pasar cosas Muy grandes ¿No? Y fue muy inspirador De hecho Probablemente sea Uno de los proyectos De gamificación B2C Es decir Orientado al cliente En los que no haya recompensa Y es porque el proyecto En sí mismo Tanto el reto Como la solución No necesita Alimentarte Con recompensa Estrínseca Para que tú Alcances tu sueño Porque ya Estás motivando Un deseo Que está ahí Que en tu día a día No te lo permite Tener presente Pero que en este caso Gracias a Coin Y Bank Inter Lo tienes Estaba muy alineado Pero yo me acuerdo En ese congreso Que teníamos mucha coña Porque se presentaba También el BBVA Game Donde está involucrado Bernardo Crespo Y estábamos como Con porras en Twitter A ver qué proyecto Nos gustaba más Y yo creo Lo bonito que tenía Igual que BBVA Game Es un proyectazo Impresionante Que tuvo muchísimo impacto Pero Casi más cercano A la publicidad Entre comillas Lo que nos gustaba A todos de Coin Que es justo Lo que has dicho tú Era como un concepto Muy simple Es decir Joder ¿Qué puede hacer un banco? Animarte a que ahorres O sea Es que era Era tan directo Tan directo Que incluso La diferencia a nivel Luego de ejecución Porque BBVA Game Era un proyecto Mucho más complicado Que involucraba Más partes Era más Más todóntico Pero Coin Con su simpleza Yo creo Aparte la gracia Es tan simple Y tan puro el concepto Y tan alineado Que es que cae Por su propio peso Eso es Eso es Además Lo que te digo Que con poquito Que inviertas ahí En crear Pues eso Vitaminarlo Con mecánicas de juego Pues consigues Grandes resultados Por eso me pareció De hecho es uno de los casos Como he dicho antes Que Que he estudiado mucho Porque Bueno Al final De eso es lo que vamos a tratar ¿No? De O Creemos que Que la gamificación No es tanto Una solución En sí misma Sino es una Combinación Entre el reto Y la solución Una misma solución Para dos retos diferentes No funciona O no tiene por qué funcionar Por eso Cuando yo Nos proponen Proponen a Ewin Un proyecto Si no vemos el reto Con Con las soluciones Que sabemos que funcionan No No Es decir No hay pociones mágicas ¿No? No hay pociones mágicas En esto de la gamificación Y por eso es más importante Entender el reto El reto combinado con la solución Que la solución en sí misma Es lo menos importante Al final es un tema de negocio Que es lo de siempre Te queda uno Y fíjate Como te queda uno Puedes elegir Si contar uno Un tercero En el que no hayas estado involucrado O el proyecto De los que tú Has hecho O has estado participando Y que se ha sido presentado En el Gamification World Congress Que más te guste Te lo dejo ahí Como ya me lo habías preguntado Me había preparado el tercero Pero no fue un proyecto Que se subiera al escenario Pero sí fue un proyecto También inspirador Y que fue Nominado para los Gamification World Awards En el que el jurado Le dio El mejor proyecto de salud De 2015 De 2015 Y fue Playbras Que no sé si te acuerdas Los invitamos Pero no recuerdo bien Si es que no llegaban a tiempo No podían venir Pero estuvieron nominados De hecho prepararon el vídeo Recogiendo Aquel premio Playbras Pues bueno Hace Pues eso Dos años Dos años y medio Luego sé que hay Más empresas ahora Haciendo Cosas parecidas Pero bueno Lo que invitaba es A educar a los niños A generarles hábitos A los niños Que se cepillaran los dientes Todos los días Como con un Sí Con un dispositivo Que se ve En el que tú pinchabas Tu cepillo de dientes Eso tiene un sensor De movimiento En función del movimiento Que tú fueras haciendo Que el niño fuera haciendo Pues eso tenía un impacto En el tablet O en el ordenador Donde había un juego ¿No? Era como un Fitbit De cepillo de dientes De cepillo de dientes Lo tenía todo Porque aparte Como estaba muy cercano A esta liotee Y todas estas cosas Que eran tan de moda Como que molaba mucho Y justo ahí también Pues bueno Fue cuando Cuando entré A ver aquello Pues me abrió también Bastante los ojos Es decir La importancia precisamente Que no solo el juego Y las mecánicas de juego Son importantes Sino también la tecnología Y lo que tú dices El IoT ¿No? O el poder conectar Dispositivos Que permitan Interactuar Sí Que te permitan Interaccionar Interaccionar Con un Pues con un programa De cepillo de dientes En este caso Pero podría ser Un programa de fidelización O un programa De entrenamiento De empleados De una empresa Conectado con dispositivos Externos De hecho Aún no puedo contar mucho Pero en breve Ahora en octubre De este año Lanzamos el primer proyecto En el que el teléfono móvil Se convierte En una especie De Controlador ¿No? De joystick Para controlar Experiencias que pasan Fuera del teléfono Y un poco La inspiración También de todo esto Es como No ver la gamificación Como mecánicas concretas Aplicadas en un sitio concreto Sino como Utilizar la tecnología Distintos soportes Para generar experiencia Generar comportamiento Y convertirlo Eso en hábitos Además que tiene mucho A mí me gusta De The Playbrass Y que lo has dicho tú Al meter la tecnología En todo esto Haces que Que la gamificación Sea cada vez Más transparente Y que no se entienda más No significa Que no está presente Sino que está tan involucrada En el proceso Que no supone Un dolor añadido O algo añadido Que hace que sea complicado El día a día Y lo que estáis haciendo De involucrar Cada vez más tecnología De forma que el usuario Tenga que hacer poquito Simplemente hacer Lo que él Se está esperando Que se haga Y que eso al final Entre en procesos De forma automática Que buscan Generarse engagement Tiene todo el sentido Al mundo Ahora De los proyectos En los que tú Has estado involucrado Te lo voy a soltar ¿Cuál es el que más te gusta? Porque sé que es un compromiso Al final son proyectos De la mano De muchos clientes Y tal Pero ¿Cuál es el que más te gusta? Y ya no Desde un punto de vista De gamificación Sino desde un punto de vista Como que te hayas quedado Mejor sensación De los nuestros Sí, de los tuyos Ya por fin Te dejo Bueno, para nosotros Fue muy importante Y fue Sí Fue muy emotivo El proyecto de Ricardo De Pernod Ricard En el congreso de Barcelona De hace dos años Porque justo en ese congreso Salía la marca Iwin Justo en ese congreso Fue cuando se empezó A comunicar A clientes Que estábamos encontrando Soluciones que funcionaban Y luego Que Melanie de la Vega De Pernod Ricard Pues se prestó también A no sé si te acuerdas A construir ahí Un iPhone gigante Sí Fue la presentación Fue la leche Construimos un iPhone gigante Y encerramos a una persona De verdad Dentro de De ese teléfono Para hacer Bueno Para hacer un poco de show Y alrededor De lo que luego se convirtió El Amigochi ¿No? De nuestros productos Estrella ¿No? Básicamente consiste Como bien conocen Encerrar personas de verdad Dentro del teléfono móvil De personas Que pueden ser empleados O clientes Con los que podemos Entrenar Desarrollar comportamientos O habilidades En diferentes contextos ¿No? Generar engagement Al final Pernod Ricard Con Ricardo Lo que Lo que propuso allí Fue Oye Hemos entrenado Liderazgo Y gestión de equipos Encerrando a una persona De verdad Dentro del móvil Los resultados del proyecto Fueron espectaculares La puesta en escena Fue espectacular Y luego Que además Nos puso una barra ¿No? Con una zona VIP Nos puso una zona VIP Que entonces Pues evidentemente Se irá al proyecto Melanie De la Vega Fue muy apañada De hecho Además su presentación Fue tan buena Alguna otra vez Con algún otro podcast Para que nos cuentes Cosas En el mundo Del engagement Juegos y gamificación Pero te voy a lanzar Otra pregunta Así un pelín Trampa ¿Cómo ves El mundo del engagement Los juegos Así más aplicados A negocio y gamificación De ahí a los próximos Cinco años? Tampoco nos vamos a ir Muy lejos Cinco añitos Sinceramente Sí No me hagas un pitch Así raro Tú lo que tú piensas ¿Cómo lo ves de verdad? Bueno la verdad Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Porque Si miro nuevamente Así con retrospectiva De donde estábamos Hace dos años Hace un año Y donde estamos hoy Pues hace dos años Para nada pensaba Que íbamos a estar Donde estamos hoy ¿No? Entonces intento hacer ejercicio Hacia el futuro Por mucho que Me acueste Y me levante Con esto de la gamificación ¿No? Siete días a la semana Me cuesta O más que nada Me resulta Muy difícil Que lo que diga Vaya Vaya a ser así ¿No? Bueno dentro de cinco años Haremos un programa Para recordar lo que digas ahora Puede ser Eso será lo suyo Aún así ¿Cómo lo veo? Bueno Va un poco en línea Con lo que tú comentabas Antes José Yo creo que Vamos a Hubo un estudio Allí en Estados Unidos Hace ya No sé Un par de años En el que El 53% De la población Le preguntaron a personas De la calle Y empleados de empresas Personas A la sociedad Se le preguntó ¿Cómo veían el juego Para interaccionar con la empresa La sociedad La educación ¿No? Y el 53% De los entrevistados Dijo que Lo veía como algo natural ¿No? Y como algo Normal Que dentro de unos años Fuera la nueva forma De interacción Si es cierto Que probablemente La palabra gamificación Desaparezca Pero si Lo que Hacia lo que vamos Es que Cada vez más Pues bueno Empiecen a aparecer Esas mecánicas De juego De manera natural Y en el germen De nuevos servicios Procesos Soluciones Etcétera ¿No? Y que No sea tan novedoso Probablemente O sea Se convierta En una especie De estándar ¿No? De interacción Pero ya te digo No sé si La realidad virtual A día de hoy Bueno A día de hoy Creo que no tiene sentido No sé si Dentro de 5 años El concepto este Bueno El casco Y el tema De realidad virtual Si va a ser Un Un soporte Que permita crear Otro tipo de experiencias ¿No? Aún mucho más cercana Inmersiva al juego Y que permitan Conseguir resultados De negocios Ya te digo Creo que se volverán Un estándar Ahora La forma En la que se convertirán No lo sé Sí Seguramente la forma También dependa mucho De cómo vayan evolucionando Lo que has dicho Distintas tecnologías ¿No? Porque hace 2-3 años Ya tuvimos un momento ahí Como en la Gamification World Congress De joder Hay que meter cosas De realidad virtual Porque todo va a ir por aquí Y eso se ha venido abajo Luego apareció en la Google Glasses Y también todo el mundo En el mundo De la gamificación Como mola para aplicarlo Y luego tampoco se ha aplicado Veremos Dependeremos mucho De cómo evoluciona La tecnología Sergio Muchas gracias Por tenernos aquí Hoy en tu oficina Y por compartir Con nuestra audiencia Todos estos temas De gamificación Juegos y engagement Muchísimas gracias José Y mucha suerte Gracias a todos Los que están ahí También Te volveremos a dar la coña Lo prometemos Porque aparte es un tema Que como sabes A mí también me gusta mucho Y lo veo mucho A través de ti Porque nos vemos bastante Y a toda nuestra audiencia Muchísimas gracias Y la próxima semana Más y mejor Un abrazo